bueno chicos hoy es día y me les digo que día es hoy jueves 7 de noviembre jueves 7 de noviembre estamos completando las 18 semanas el día de mañana yo prácticamente ya digo que tengo las 18 semanas quiero que vean mi pancita ahí más o menos se ve si me ven de frente y con este atuendo con este outfit no se nota nada prácticamente ya estamos a una patadita de estar en los cinco meses de embarazo honestamente no sé no me he querido pesar ya me va a tocar consulta probablemente la semana que entra entonces no sé si me voy a cambiar la cita no sé si me voy a cambiar la cita para que me caiga exactamente en la semana este no sé si mirar para el espejo mira para acá no sé si voy a cambiar la cita para que me caiga en la semana 20 quisiera yo que me cayera en la semana 20 pero el papá ya está todo ansioso ya quiere ya quiere ir a la consulta porque ya quiere ver al bebé en el ultrasonido entonces no sé qué onda miren 9080 pasos mi meta casi todos los días es tratar de hacer 14 mil pasos yo me puse como meta 15 mil pasos pero bueno no siempre las logro ayer fue un día que sí que sí logre los 15 mil este pero no siempre casi por lo regular siempre llego a los 13 mil 13 mil 500 14 mil este sigo haciendo mi entrenamiento de fuerza sigo haciendo mis entrenamientos de pesas hoy me tocó hacer un poquito de pierna le di pierna completa sentadilla femoral este peso muerto sentadilla sumo ya ahorita ya me cuesta más hacer el entrenamiento ya con esta pancita y con este cuerpo la verdad es que sí sí me cuesta pero bueno este hacemos lo mejor que podemos hasta ahorita todavía más o menos me siguen quedando algunas prendas y ahorita los pantalones los que eran de mi talla ni de chiste ya no lo intento porque la verdad siento que la cadera se me ensanchó si ven un poquito ahí se ve un poquito de cadera entonces ya mis pantalones ni de chiste ya veremos después del posparto a ver cómo quedamos pero bueno así vamos casi casi quinto mes quinto mes me gustó este atuendo fíjense se me hizo una bonita idea es una faldita así como que tipo lápiz este lamento mucho que no se vea muy bien miren cómo se nota ya la pancita entonces hoy en la mañana me fui así y de ratito me puse una como un tipo saquito como color gris y se miraba también súper bonito el atuendo pero ya ya los alumnos ya se empiezan a dar cuenta de mi estado interesante chiquillos pero bueno nada más quería platicarles eso estoy esperando que llegue ernesto no vamos a ir al súper por si ya ni me cambié ni nada ya me quedé así y bueno a ver qué más les platico sale bueno acabo de cumplir las 18 semanitas de embarazo y tenía curiosidad por medirme la barriguita para ver cuánto me medía y quiero enseñarles quiero dejarlo documentado me mide ya 80 centímetros van ahí porque no la estoy agarrando bien pero ahí está 80 centímetros me aumento que dos centímetros de la última vez que platicamos y ahí está la barriguita vean barriguita de 18 semanas disculparán el mugrero que tengo ahí en el cuarto pero me acabo de salir de bañar y estoy arreglando me vamos a ir a los exámenes prenatales y ernesto se tardó bastante yo ya estoy lista y me preocupa que que ya no me los vayan a querer hacer porque ya es tarde ya van a ser las 8 de la mañana y ustedes saben que las muestras las toman temprano entonces trae unos leggings súper cómodos 80 centímetros la barriguita vean estaba checando mis 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 documentos médicos donde tengo toda una carpeta donde tengo todo mi historial médico súper bien organizada según yo miren esto era de cuando iba con la nutrióloga todas mis medidas los últimos imboris que me hice cuando estaba ahí en expert fit y ahorita ya no me puedo hacer esto esto no me lo pueden hacer en las máquinas pero miren todos mis análisis de laboratorio mis consultas médicas o sea que si algún día me muero aquí tienen todo mi todo mi récord este ahorita ya junté la orina de la mañana y ya vamos a eso pero bueno se me hace que ya viene ernesto para para listarse se estaba bañando pero bueno ahorita si puedo les grabo algo y ya les cuento cómo cómo nos fue bueno ya nos vamos voy a los exámenes prenatales este es mi look me compré este no sé cómo se llame pero para ahora para tiempo de frío me viene súper bien y además de que no voy a volver a gastar porque este me va a servir para cuando me alivie ya para el próximo diciembre cuando ya no tenga bebé pues está súper padre porque vean es como sueltito entonces pues no importa si estás embarazada o no estás embarazada ahorita para mí está perfecto porque me cubre y me va a cubrir todo se me va a cubrir así todo el todo el vientre me va a tocar estar bien embarazadita en diciembre entonces este está muy padre llevo unos leggings trae unas botas y trae un suetercito como color gris que no es de embarazada es un suetercito nada más normalito pero que me queda así apretadito como les decía ya la pancita mide 80 centímetros pero bueno ya nos vamos todavía el cabello lo traigo húmedo no se me ha acabado de secar pero ya me voy así porque ya lo que quiero es comer y como estoy en ayuno para poderme sacar la sangre pues bueno pero bueno ya vamos para allá así el look bueno creo que la vez pasada no les había enseñado este este esta es la ecografía de la semana si no me equivoco a ver si estoy ahorita en 18 que sería de la semana fue casi casi hace un mes más o menos y vean así se veía este ya vamos a bien se ve bien increíble vamos vamos en el vehículo se ve súper increíble verdad este se me hace así como que bien subrealista como que no lo crees se la hacen se la hacen 2d y en 4d ahí pues se le ve la la cabecita todavía no se le ve así completamente formadita pero vean o sea ya se mira ahí se alcanza a ver un pedacito del cordón umbilical las piernitas entonces esta vez que vayamos a esta ecografía yo estoy contando con que ya se va a ver más todavía o sea ya se debe de ver un poco más de detalle en el en la carita este ya más más y más detallada este yo quería esperarme tener las 20 semanas pero bueno ya aquí ya la familia ya anda ansiosa que ya quieren ir a ver cómo está de nuevo entonces si miren ahí está la fecha no se alcanza a ver si es el 17 de octubre del 2019 y hoy estamos a 9 de noviembre 9 de noviembre del 2019 que increíble verdad chicos pero bueno ya lo voy a dejar aquí porque se está moviendo mucho el vehículo y siento que no se alcanza a ver bien ya llegamos a los laboratorios y a ver qué nos dicen bueno chicos ya llegamos al laboratorio este yo tengo mucho tiempo haciéndome mis exámenes de laboratorio en este mismo lugar aunque mi ginecólogo me dijo que en su laboratorio o sea que ahí podía ir a hacerme los análisis la verdad no es por nada pero yo confío mucho mucho en este laboratorio todo ya tengo muchos años viniendo miren ahí está tengo muchos años viniendo este laboratorio y la verdad confío mucho en ellos me gusta cómo me tratan y por eso me vine para acá está muy muy agradable pero bueno déjenme ya voy a entrar bueno ya me sacaron la sangre la verdad es que no grabé cuando me estaban sacando la sangre pero este yo soy muy miedosa para todo lo que tiene que ver con cortadas con sangre con cosas así me como que me siento mal me hace sentir muy mal entonces ya está aquí en el laboratorio por fortuna ya me conocen o sea la señorita ya me conoce tengo sabe que tengo todos los años todo el tiempo vengo y me hago mis análisis aquí y luego luego me reconoció de hecho sigue la página de facebook y me dijo si supe dijo que estaba embarazada y muchas felicidades y ya me estuvo preguntando que cómo me sentía que se había planeado al bebé entonces le digo la verdad de que pues fue todo un milagro porque pues ya ustedes saben que tenía yo el problema de que no me venía la menstruación todos los años que estuve sin menstruar y cuando me vino la menstruación era súper irregular o sea me venía este me venía y luego un mes y medio no me venía y luego me venía y un mes y medio no me venía o sea de verdad de verdad es un milagro de dios el embarazo porque o sea después de tantos problemas hormonales después de tantos años de no tener la menstruación y luego con un periodo irregular hay muchas mujeres que no pueden o sea que primero para poderse embarazar les tienen que hacer este cómo se llama o sea les tienen que dar tratamiento para regularles el ciclo menstrual porque cuando es así no sabes o sea no sabes cuándo son tus días más fértiles entonces nosotros lo que hacíamos era que yo calculaba más o menos cuando me iba o sea cuando estaba ovulando y era cuando nosotros practicábamos o sea yo decía bueno pues vamos a practicar ahorita que estoy en mis días que yo sabía que eran mis días más fértiles porque tengo una tengo una aplicación que se llama mi calendario y ahí es donde me marcaba cuando ya estás ovulando alta probabilidad de embarazo y cosas así entonces así era como como yo sabía que que podía hacer pero ya teníamos rato intentando ahora ya teníamos rato o sea no sé cuánto tiempo pero ya o sea teníamos mucho tiempo que no nos cuidábamos ni nada sino que ya hasta que no lo tomamos más en serio fue que pues que si dios pero fue la verdad fue un verdadero milagro este dice porque pues hay muchas mujeres que no lo logran verdad que batallan mucho después de esperarse tanto tiempo para tener familia que no lo logran así tan inmediato entonces no pues yo me siento muy contenta traje mi muestrita así de la orina este generalmente mi orina por alguna razón siempre sale con bacterias este y de hecho ya el doctor ya me había dicho que antes de hacerme los prenatales me tomara un tratamiento pero yo soy socarrona y no me lo no me lo tomé me voy a esperar a ver cómo sale no sé a lo mejor no será capaz que ya no salen con bacterias igual y pueden salir no lo sé pero bueno ya hasta que tengamos el diagnóstico es que no sé pero a mí eso de que tómeselo antes es como que pues para qué verdad si no lo necesitas no te lo tomas es algo que que liberas al bebé de estarle dando ese tratamiento aunque el doctor dice que no le hace daño de todas maneras para que ya si lo vemos ahí pues si no me las tomo este pero ya en la consulta ya le digo no me quise esperar a ver si no me dice ay usted es bien terca o algo este pero si ya ahorita vamos para allá me sacaron como vamos vamos por axel porque vamos a ir a desayunar me sacaron como dos tubos la verdad no quise ver pero si esta vez si sentí el piquete donde pusieron la aguja y luego mire que puso un tubo la señorita y luego como que se me hizo muy largo o sea sentí que quitó el tubo y sentí que puso otro pero yo nunca veo o sea siempre me voltea así como que para no estar viendo porque siento que si veo la sangre y veo los tubos siento que de la impresión me puedo desmayar se me hace muy fuerte ver así la sangre ay no no sé pero yo no quise ver pero yo sentí que me sacaron como dos tubos no sé háganme saber ustedes si saben que los prenatales cuánto de sangre sacan porque si y todavía me duele el brazo la muchacha se quedó ahí un buen rato con el algodón sosteniéndome el brazo este bastante sentí que estuvo bastante bastante y luego ya me puso un ya saben te ponen como un parchecito como un este curita así chiquito y ya este pero sí me entregan los análisis hoy mismo como a la una y media vamos a esperemos que todo salga bien glucosa orina este todo 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 este vamos a ver cómo sale la verdad es que no estoy comiendo así tan limpio tan clean como como todo el tiempo pero es que son antojos me dan antojos me como una que otra galleta un pedacito de pan este como así cosas que se me antojan baja pues estoy embarazada tengo antojos y además tengo más hambre este este estas semanas o estas últimas semanas noté un incremento enorme enorme en el apetito o sea tengo una pero es hambre o sea hambre hambre porque desayuno muy bien y luego a la hora que me toca la comida cuando salgo del colegio llego a las tres y veinte de la tarde llego así con una desesperación por comer y es volumen o sea lo que quiero es así como que más volumen para llenarme no es como traigo antojo ya los antojos es otra cosa pero el hambre que siento es un hambre brutal o sea no no lo puedo explicar pero también este de que no puedo comer poquitos así como un poquito no no me lleno pero bueno ya me extendí mucho en esta plática nos vemos al rapido bye bueno chicos esto no les había platicado que iba a venir para acá pero ernesto no trabajó hoy y quisimos aprovechar para venir aquí a algunos hospitales a checar presupuestos para el nacimiento del bebé estamos en el hospital méxico americano de nuestra ciudad no volaredo no alcanzó a ver nada pero ahorita les grabo de frente para que puedan ver un poquito acerca del hospital este venimos a pedir presupuestos vamos a pedir presupuesto para parto natural y parto por cesárea porque pues le digo ernesto que los partos el parto es lo único que no puedes planificar o sea no sabes cómo te va a tocar no sabes si te va a tocar este natural o si al final el bebito se mueve o qué pero vamos a entrar y déjenme parar porque siento que la guardia se va a enojar porque hay una guardia en la entrada no me va a decir algo por estar grabando miren así la entradita del hospital voy a sordearme como que a ver si no me dicen nada porque estoy grabando este hospital es casi nuevo aquí en la ciudad miren la entradita este vamos a ver qué nos dicen en la la recepción miren qué bonita la recepción la salita de espera la recepción miren qué bonito tiene un versículo bíblico dice jehová es mi pastor en lugares de delicados pastos tiene un salmo salmo 23 que hermoso que bello miren ya le pregunté a la señorita si me dejaba grabar le digo es que estoy documentando todo mi embarazo miren la salita ahí está Ernesto miren miren qué bonita está hospital méxico americano miren 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 Vimos, llegué y vi ese salmo y se me hizo tan bonito, o sea, apenas el, como que las palabras que necesita uno cuando estaba así pasando por una situación difícil. Se me hizo muy bonito, muy bonito detalle. En todo el hospital también hay cuadros con salmos. Qué bonito. Contamos también con el área de imagen que tiene dos equipos portátiles que están dentro del procedimiento en todo momento. Entonces, si llegue a adquirir algo, está en el momento de nuestra farmacia también, en abastecida, medicamentos, leche, cualquier cosa que se le llegue a necesitar a usted o al bebé. Muy bien. En el área de seguros también, para resolver cualquier duda. Voy a poder abrir, no sé si, aquí en el área de cirugía, que es por donde entran, son áreas esterilizadas obviamente, entonces no se puede pasar. Sí, no, no, ajá. Voy a abrir para que vean por dónde están. ¿Hasta aquí pasamos? Sí, es necesario o es natural. Bueno, creemos que va a ser natural. Ya en mi segundo parte y el primero fue natural. El área de labor es este aquí, que está aquí. Y con que los quirófanos están a la vuelta. Ah, ok, muy bien. Ok. En el área de labor es donde yo esperaría cuando ya están esperando la dilatación y todo eso. Así es. Ok, muy bien. Aquí está el estar familiar. Es una salita donde todos pueden estar esperando la noticia que nos llame. Ah, ok, muy bien, qué bueno. Aquí conecta con una sala dentro del área de quirófanos en donde el médico sale y le dice a todos que todo se vio bien. Ah, ok, muy bien. Sí, no sé, vamos a ver el área de cuneros. Ay, vamos a ver el área de cuneros. Qué lindo. Ah, qué emoción. Vamos a ver. Ay, qué bonito está. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Miren, qué bonito está. Ay, bien bonito decorado. Allá está una incubadora, ¿verdad? Allá donde los limpian. Aquí así. Qué bonito. Qué bonito está. Allá anda el futuro papá. Allá anda viendo. A ver qué. Qué bonito. Todas las habitaciones son iguales. Ay, qué bonito está. Ay, miren qué bonito. Está bien limpiecito y todo. Se ve todo súper nuevecito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene el hospital operando? Va a cumplir ocho años. Ah, no, ya tiene muy tantito. Sí, sí. Pero el que no volaré es de los más nuevos y el que tiene la mejor tecnología. Guau. Miren qué bonito está. Nos está convenciendo, cien por ciento. Qué bonito. Son más habitaciones allá, obvio. Sí, hasta aquí son dos habitaciones. Ah, ok. Y están consiguiendo ya para los más. Ah, ok. Súper bien. Ay, sweet. Más de lujo. Más de lujo, exactamente. Miren qué bonito. Ya tiene un detallito de frases bíblicas. Miren qué bonito. Y es del libro de Deuteronomio. Dice, el Señor es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará ni te desamparará. O sea, no temas ni te desanimes. Qué hermoso. Qué bonito. Muy bien. Ahí no, no, no. Este, salimos por aquí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. Pues qué bonito. Ya vimos todo. Está muy bien. Vamos para allá. Miren, como pueden ver, chicos, se ve el hospital súper limpiecito. Todo se ve súper nuevo. Esta es la salita que nos comentaba ahorita la señorita, que es una salita donde la familia espera la noticia. Está, es pequeñito, pero digo, igual nosotros no somos una gran familia, así es que lo más probable es que esté nada más mamá, abril, este, Ernesto y Axel y yo. Toda la familia. Pero está muy bonito el hospital. Se ve súper nuevecito. Este, no, no. Está muy bien. Muy bien. Me gustó mucho el área de los cuneros. Este, miren, ahí hay más. Tiene área de farmacia. Allá tiene otra, miren, que dice farmacia, miren. Qué bien, qué bien. Bueno, ya salimos del hospital México-Americano. Este, me gustó mucho. Me gustó mucho porque yo él, cuando me alivié de Axel, me alivié en otro hospital que se llama Hospital San José. Que de hecho vamos a ir para allá, para verlo. Este, y me gustó mucho cómo me atendieron. Me atendieron muy bien, la verdad, muy bien. Las enfermeras y los médicos y todo me atendieron muy bien. Este, pero en ese entonces no existía este hospital. Este hospital, nos comentó la señorita que tiene apenas ocho años. Este, se mira muy limpio, muy higiénico. Este, se mira muy bien equipado. Los precios están, creo que, dentro de un rango aceptable. Lo que no incluyen los precios es lo que viene siendo los honorarios, obviamente, del médico, del anestesiólogo y del pediatra. Eso ya es otro baile, como quiera tenemos que ver con ellos. Pero bueno, ya lo que queremos es ir nosotros ya apartándolo. Porque nos dijeron que desde 500 pesos podemos apartar, que es bien poquitito. Que eso en dólares vendrían siendo como unos 25 dólares. Lo digo en dólares porque, pues, sé que me sigue gente de México, de Estados Unidos, de España, de muchas partes. No sé en euros cuánto sería, pero pues en dólares, creo que pueden ustedes darse una idea. Y serían aproximadamente unos 25 dólares. Con 25 dólares lo puedes separar. En cuanto a lo que es el valor del parto, el parto natural, aquí lo mencionan saliendo casi casi en 11 mil pesos. Que 11 mil pesos en dólares serían como que, como unos 500 dólares. 500, 250. Como, como 500, sí, como 500, 600 dólares. Y por cesárea en 15 mil pesos. Bueno, yo no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó. O sea, yo venía, venía súper grabando el vlog. Este, y de repente, ahorita que estaba pasando los videos a la computadora, me di cuenta de que faltaban videos. Fuimos, además del Hospital México Americano, fuimos también al Hospital San José. Que es el hospital en donde yo me alivié cuando tuve a Axel. Perdón, este, y traigo las manos mojadas porque comimos y estaba lavando vasijas. Y este, el Hospital San José está remodelado. Está bien. En cuanto a precio, está bastante parecido al Hospital México Americano. Les venía comentando que el parto natural en el Hospital México Americano, que es el que vieron en las imágenes, tiene un precio de 11 mil pesos. Y les decía que, más o menos calculamos que como 500 dólares, 600 dólares, disculpen mis matemáticas, pero más o menos así. A ver, déjenme ver si me puedo traer una calculadora para darles más o menos la estimación del precio. A ver, ya tengo aquí la calculadora en la mano. Porque a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y no es así. A ver, 10 mil, bueno, vamos a ponerle 11 mil cerrados. 11 mil pesos entre más o menos 18.50 que está el dólar. Sí, serían como 600 dólares aprox. Eso es en cuanto al parto natural. Y dice aquí que lo que incluye es un día de hospitalización en habitación estándar y cuneros, cuatro horas de uso de la incubadora para el bebé, una hora en la sala de recuperación, tres horas de derecho a la sala de expulsión, cuatro horas de derecho en la sala de labor, material y medicamentos de rutina. Aquí son bien específicos con lo que te incluyen. No quiero ni pensar si te llegas a pasar cuánto más puedes estar pagando. Acá maneja 15 mil pesos la cesárea, que 15 mil pesos estaríamos hablando de, en dólares, 810 dólares. Más o menos me lo indica el tipo de cambio que estamos ahorita, que yo estoy considerando como unos 18.50, algo de ese estilo. Les digo, son estimaciones. Y les doy los precios más o menos para que las personas que me siguen de España o de otra parte se puedan dar una idea de cuánto sale un parto aquí en México. Natural, dijimos, 600 dólares, cesárea, 810 dólares. Y aquí lo que incluye son, en la cesárea, dos días de hospitalización, cuatro horas de uso de la incubadora, una hora en la sala de recuperación, dos horas de derecho a la sala de cirugía e instrumental de cirugía mayor, material y medicamentos de rutina para el procedimiento. Dice que además incluye para el bebito las pruebas del grupo sanguíneo y RH. Incluye el tamiz neonatal básico. Puede separar con solo 500 pesos, fíjense. Y nos respetan el precio para el próximo año. Estamos hablando que 500 pesos en dólares serían aproximadamente 27 dólares. Con solo 27 dólares puedes separar tu parto e ir abonando lo que tú quieras ir abonando. Dice, kit de regalo a bebés HMA. No sé qué significa HMA. Tengo que investigar. De todas maneras voy a ponerles aquí si logro investigar qué es HMA. El hospital, ya lo vieron, está bastante bonito. Nos gustó. Se nos hizo muy bonito. Lo que yo hice fue no confiarme nada más en lo que el hospital me dice y en lo que cómo se ve por apariencias, sino lo que hice fue publicar en un grupo que yo conozco que se llama, un grupo muy exclusivo de la ciudad, bueno, no tiene caso decir cómo se llama, pero es un grupo muy exclusivo de damas donde estoy preguntando referencias sobre ese hospital, a ver qué opinan del hospital, si alguien ya ha tenido experiencias de partos en ese hospital, qué me pueden compartir, pues para darme una idea, ¿no? Más o menos. Obviamente yo sé que pueden salir cosas extras. Por ejemplo, aquí lo que nos sugirieron es que paguemos como si fuese una cesárea, porque luego después si llega a suceder cualquier cosa, ya lo tienes cubierto. O sea, estamos pensando que el bebé va a ser natural, pero natural porque como Axel, mi primer hijo, fue natural, pero pues uno nunca sabe. Entonces, esas son cosas que no puedes adivinar. O sea, no porque Axel haya sido natural, significa que el bebito próximo vaya a ser natural. Entonces ellos nos dicen, paga como si fuera cesárea, si por alguna razón no se utiliza algo, este, se te devuelve el dinero, aunque no estoy tan segura de que me lo devuelvan, pero bueno. Y quiero compartirles, les voy a enseñar como quiera esta hojita por si acaso están en otro país y quieren así como que tipo comparar precios y darse cuenta cómo es, porque yo sé que en Estados Unidos esto es carísimo de París. Por ejemplo, aquí como estamos en frontera con Laredo, Texas, muchas personas lo que hacen, fíjense, lo que hacen es que se alivian, que son ciudadanos americanos, se alivian en México y luego ya nada más arreglan para, ¿cómo se llama?, hacerlos ciudadanos. Y Ernesto me platicó de un caso de un compañero que hizo así, o sea, ellos son ciudadanos, el hombre y la mujer, la señora se alivió aquí en un muy buen hospital, y, o sea, vino a aliviarse a nuevo Laredo y ya nada más arreglaron los documentos del bebé y lo hicieron ciudadano americano, entonces está súper bien. De hecho, con Axel, Axel, gente de mi primer matrimonio, buscamos presupuestos en Laredo, Texas, y era carísimo, entonces yo dije, no, yo no quiero estar mal atendida ya, mejor me alivio aquí, ya buscamos la manera de cómo arreglarlo, y sí se pudo también. Les voy a enseñar como quiera de todas maneras este presupuesto para que lo tengan, por si le quieren dar screenshot y tenerlo, y les voy a enseñar también otra cosita que compramos. Bueno, este es el presupuesto que nos dieron. No crean que estos vlogs nada más son para ustedes, estos vlogs también son para mí, para tenerlos de recuerdo, así como nuestras vacaciones y todos los vlogs que hago cada que vamos de viaje. Pero miren, aquí está, Hospital México Americano, y aquí están los precios, por si alguien como quiera quiere. Estos son en pesos mexicanos, los precios que les compartí yo hace ratito eran así como que en dólares. Miren, haz tu preregistro con solo 500 pesos, que era lo que les decía, que son como 27 dólares. Y luego acá dice esto, miren, dice, certificado del Consejo de Salubridad General, kit de regalo a bebés HMA. Para tu comodidad contamos con, ta, 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 números de teléfonos. Miren, aquí dice, todo servicio, material o medicamento adicional tiene un precio del 15% de descuento sobre el precio. El paquete deberá ser liquidado previo al ingreso hospitalario. Y aquí estos precios que están así como que, este es el precio normal y abajo está como tachadito, es el precio con IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado aquí en nuestro país, que en nuestro país es un 16%. Ya estamos en el 8. Ah, sí, es cierto, ya estamos en el 8. Perdón, perdón. Óigame, perdón. Bueno, y dice aquí, al adquirir un paquete de maternidad, el concepto que aparecerá en su factura y estado de cuenta será el siguiente. Paquete parto normal. Y ahí aparece. Esto, yo estoy pensando y le estoy platicando a Ernesto, que yo no sé si aquí esto yo lo pueda meter dentro de mi, o sea, meterlo como gastos. Eso lo voy a investigar con una chica que me puede apoyar con la contabilidad para la declaración anual. Supongo que entraría en la declaración del 2021, porque me alivio en el 2020, si todo sale bien. Sí, nuestro padre Jehová nos permite que todo salga bien. Vean, otra de las cosas que yo quería hacer con este hermosísimo bebecito que viene en camino, era hacerle un diario, como lo hice con Axel. De hecho, no tengo el diario del Axel aquí. ¿Qué es esto? Ay, un pedazo de tortilla. Este, no tengo el diario aquí del Axel, pero a Axel le hice un diario de cuando yo estaba embarazada. Y trae el diario a Axel para mostrarlo. Y este, donde estoy platicándole a él, más o menos, cómo me sentía y todo. Les voy a enseñar porque ahí viene Axel al traerlo. A Axel yo le hice este diario. Que, por cierto, este diario estaba bien padre decorado, porque hagan de cuenta que está así como amarillo, porque yo no sabía todavía el sexo del bebé y yo quería empezar a documentar. Entonces, yo le hice este. Aquí trae una canción. Ya está bien, viejito, porque este, Axel ya va a tener 13 años y es lo que tiene el diario. Tiene más de 13 años. Miren, aquí yo le había hecho este dibujito. Moment that to be. Aquí puse, este me lo rayó un niño, que ni fue Axel, por cierto. Aquí tienen nombres de niños que yo tenía considerados. Este, qué nombres quería ponerle, lo que significaban. Ya, miren, de lo viejito ya se está deshojando el diario. Lo que voy a hacer es que este, este diario a lo mejor lo voy a rescatar. Voy a checar con alguien a ver si lo pueden arreglar. Este, los nombres, cuando pensábamos que iba a ser niño. Nombres de niñas, porque pues no sabíamos qué iba a ser. Astrid, Claudette, Ariadna, Danay, Dulce, Aidee, Ingrid, Kaira, Valeria. Ahí están los nombres. Luego, cuando el baby shower, las invitadas, la comida que iba a dar. Uy, miren, en aquel entonces comía así todo lo que iba a necesitar, los juegos, los gastitos del bebé. Los hospitales, miren, de cuando en aquel entonces no inventen. Miren lo que costaba un parto natural, 5,500, la mitad y cesárea 9,500. La cesárea, pues, no ha inventado mucho. El depósito al internarse. Aquí tengo otro presupuesto. Este presupuesto, ¿de dónde es? Convenios. Esto no sé. No sé si sería también de ahí. Más gastos. La ropita, lo que le iba a comprar al bebé. Yo ahí. Vean. Ay, cota. Perdón mis uñas, pero la verdad está para las uñas. La verdad he estado considerando hacerme uñas. Y he tenido miedo porque he leído cada barbaridad que se hace en las uñas y le salen hongos en las uñas. Y me ha empezado a dar un miedo. Yo no soy de uñas, pero últimamente no sé por qué andaba con ese feeling de que yo quería traer uñas para que mis manos se dieran bonitas. Como ahora ya soy maestra y ven mucho mis manos los alumnos. Pero la verdad sí me dio miedito. Pero mínimo debería cortárselas, mija, ¿verdad? Ahí les encargo. Bueno, este, miren, aquí yo empecé a documentar mi embarazo. Yo le puse, el doctor dice que tiene cuatro meses, tres semanas y cuatro días. Aquí le escribía lo que yo sentía. Este, miren, diciembre. Ya tengo cinco meses. Aquí ya se movía un resto el niño. Ya tengo veinticinco semanas de embarazo, o sea, seis meses, una semana y tres días. O sea, yo lo contaba. Nada más me faltaba contar minutos o segundos. Este, esto mismo lo quiero hacer con este bebecito nuevo. Miren, yo le puse así, este, stickers y todo. Este diario lo, lo puse, lo tuve hasta que Axel tuvo como dos meses. Feliz nacimiento de Axel Arturo. Vean qué padre. Entonces, esto mismo quiero hacer con el baby. Mami que te ama. Este, aquí está una invitación. De cuando, de cuando era la señora que no. Era la señora de otro hombre, pero ya ahora ya no. Entonces, este, miren. Y luego tengo aquí, ay, porque no sabía si iba a ser niña o niño. Cosa. Este, sí, miren. Yo, ya. Entonces, esto mismo quiero hacer ahora con, con este nuevo bebé. Y, este, vamos a transformar este. Lo que no hice aquí, en este, fue que aquí no puse fotos mías. De hecho, de Axel, no tengo fotos mías de mi embarazo, ni tengo fotos de mías así casi donde estoy con él. Porque cuando la separación de mi primer matrimonio, él, este, rompió muchas fotos. O sea, me, me, me borró toda esa memoria fotográfica que yo tenía de él. Y, pues, es muy lamentable. Pero aquí con este bebito, lo que yo quiero hacer es, este cuadernito lo compré plateado porque igual todavía no sabemos qué va a ser. Ya sé, como que se encochina. Entonces, aquí lo que Ernesto me dijo, ya que sepamos qué va a ser, lo forramos así del, del tono que vaya a ser. Este, ponemos una foto, no sé, familiar, una foto ahí. O a lo mejor la foto del bebito ya del nacimiento. Este, y luego, bueno, acá, pues ya yo me voy a encargar. Lo que voy a hacer es que le voy a meter, este, fotos de las ecografías. Voy a sacar réplicas de las, de las ecografías porque no quiero poner las originales, originales aquí. Las originales las quiero poner en un álbum, álbum. Este, aquí voy a poner fotos de las ecografías, las fotografías, alguna fotografía mía. Es un cuaderno normal, pero ya van a ir viendo cómo yo lo voy a ir haciendo así como que scrapbook. O sea, sí, este, voy a ir escribiendo, le voy a ir metiendo fotos. O sea, este cuaderno se va a convertir en el diario del bebé. Y ya les voy a ir compartiendo a lo largo de mi embarazo, que ya, ya, ya estamos a la mitad. No puede ser. Se va el tiempo bien rápido. Pero bueno, ya les voy a ir compartiendo eso en el canal. Así que quédense en el canal para que vean todo este proceso. A lo mejor muchas no son mamás, pero pues algún día, a lo mejor algún día se animan. Y estos videos los pueden inspirar y motivar, ¿sale? Bueno, no sé si este video va a continuar o este, lo vamos a cortar aquí. Ya veré. Les hice una encuestita en Instagram. Por si no me siguen en Instagram, síganme. Les voy a dejar aquí mi Instagram para que sepan cómo estoy. Y si me quieren seguir allá, ahí voy a, ahí estoy documentando fotitos del embarazo, videitos del embarazo. Comparto tips de alimentación saludable, ejercicio, aunque no estoy comiendo tan sano, tan sano, porque cedo a mis antojos. Pero, pero ahí estoy compartiendo muchas cositas. Entonces, este, las veo más al rato o las veo en otro video, todavía no sé. Si es que me voy a, si es que decido grabar otro y ahí les dejo un final así bonito, ¿ok? Bye. Bueno gente, gracias por ver el video de mi mamá. Me preguntaron por qué lo cortamos aquí, es porque ya quedó muy largo. Siento muy bien por mi hermanito, la verdad es que yo lo desee mucho desde que tenía 6, 7 años. Y pues ya viene en camino y me siento muy bien. Y seré su ejemplo a seguir aquí. Bueno, bye. Bueno, por ver el video. Gracias por ver el video amigos, los queremos mucho. Gracias por estar aquí en el canal, nos vemos en el siguiente video. Lo cortamos aquí porque estaba súper, súper largo, ¿verdad Axel? Ya nos quedó muy largo, quedó como de 30, 35 minutos. A ver, 3 meses, ok. Nos vemos en el siguiente, los quiero, un besote, bye. Bye. Hoy gracias por mi hermanito, el miembro de esta hermosa familia. No puedo, es imposible. Bueno gente, ya... Otra vez. No puedo. Yo me acuerdo con la gente, este... Yo me he comentado el video de mi mamá, me preguntaron por qué ya lo cortamos aquí, porque ya... Ya lo he comentado el video. Este, yo me he visto mi hermanito, que yo me he cambiado, el miembro de esta hermosa familia. Bueno, bye. Y ya lo he comentado el video de mi mamá.